Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Iría, pero no soy... Spider-Man. 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 Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? Busca conductos así. ¡Sí, lo tengo! Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba sí. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Me gusta la telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Hmm. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ahora que sé que busco marcas, debería echar otro vistazo. Una marca. Ah. Supongo que las puertas normales no cuentan. Supones bien. Bingo. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. Oh, no. Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo. Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. Ja, buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. ¡Ja, tengo una! ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Lo encontré. ¡Libre! ¡Correcto, Jeff! ¡Una trampilla! ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¡Estoy bloqueado! ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Los demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? ¡Allí! Volaron los cerrojos para entrar. ¡Shh! Demons. ¡Quédate! Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Detenga a los camiones! ¡Están los malditos! ¡Está yo, Haman! ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Cuidado! ¡Ahora solo presumes! ¡Lo dice el que esquiva balas! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Detrás de ti! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Lo aturdiré! ¡Justo en el momento! ¡Cuidado! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Ves! ¡También tengo amigos! ¡Apuntando! ¡Recargando! ¡¿Cómo vamos?! ¡Estamos cerrando! ¡Un poco de humo! ¡Esparando! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Granada de humo! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Apuntando! ¡Lanzando humo! ¡Cuidado! ¡Salva! ¡Voy! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Yo te alcanzo! Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. ¡Vamos! ¡Lanzando humo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Apuntando humo! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! Pero Tanes no puede ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Es tu parada! ¡Creo que no me quieren! ¡Genial! ¿La Línea 3 decide pasar a tiempo? ¡No! ¡No! Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily View World. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Gracias.